Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les voy a contar cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de septiembre. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, sinceramente septiembre se fue volando. Bueno, yo realmente les voy a mostrar sólo mis favoritos de maquillaje porque los favoritos o los productos que estoy usando durante todo el mes de cuidado facial han sido los mismos, entonces como que no se los voy a volver a repetir y a repetir meses tras meses. Ahora, para el favorito de octubre sí les voy a presentar uno que otro producto nuevo que estoy integrando a las rutinas. Ustedes saben que a mí me gusta cambiar, pero este mes han sido los mismos del mes pasado. Entonces solamente les voy a mostrar unos cuantos productos de maquillaje que han sido mis favoritos durante este mes. Incluso fueron productos que me llevé cuando me fui de viejo. O sea, imagínense los favoritos y lo contenta que estoy con ellos. Pero antes de empezar, tengo que recordarles que en el canal tenemos un sorteo internacional. Tenemos una caja de maquillaje que la tengo... Déjenme enseñárselas. Que la tengo aquí. Esta caja está repleta de maquillaje. Y créanme, todos los días les voy metiendo algo más a la cajita. Tenemos ese sorteo que es internacional. De todas formas, les voy a dejar por aquí arriba el link directo a ese sorteo y en la cajita de información también. Así que no se les olvide participar. Entonces vamos a empezar. Voy a empezar con este primer que este... Señores, que me encanta ahorita. Estaba maquillándome. Y de golpe agarro el celular y me voy a iluminar porque me quería sacar un pelito que tenía allí en la ceja. Y señores, cuando me ilumino el rostro, que me veo en el espejo. No es escarcha ni purpurina. Son como pequeños puntitos como violeta. Más o menos como del color del envase del primer. Que realmente creo que me hice. Los enseñé. Mírenlo allí. Obviamente, por eso es que se llama Beauty Glow. Porque realmente te deja un glow fabuloso. Y es verdad. Ves los pequeños destellos que son de este color. Y el rostro se ve muy radiante. Es que no lo he dejado de usar. Cada vez que me voy a maquillar, el primer que utilizo es este. Porque me gusta el glow que me deja. Y de hecho, a veces... Bueno, a veces no. Lo hice una sola vez. Pero para mí este es un producto que yo me puedo poner cuando quiero un glow así naturalito. Sin ponerlo en maquillaje. Pues yo este primer lo usaría así. Bueno, mi siguiente producto es esta base. Esta es la Undo Stress Perfect de Bourjois. Esta base, señores. Esta base, de hecho, va como por aquí. Bueno, realmente yo tengo más de un año con esta base. Y es una base que me gusta. La llevo aplicada en el día de hoy. Yo uso la tonalidad 52 vainilla. Que quizás no se ve allí por el reflejo del sol. Pero bueno, esa es la base que estoy usando. Esta base me gusta porque tiene pigmentos. Tanto amarillos, morados y verdes. Entonces, ustedes saben que cada uno de estos pigmentos ayudan a corregir. Pues, digamos que diferentes imperfecciones valga la redundancia. Entonces, esta es una base que realmente me gusta. La he usado mucho. O sea, cuando la he usado durante todo el mes. Fue la que me llevé de viaje. Porque para mí es una base que, obviamente, que aparte de corregirme y lo de los pigmentos, realmente me gusta su fórmula. Es una base que me dura todo el día. Es una base que no se me mueve. No siento que sea una base que me reseque mucho más la piel. Al contrario, entiendo que me ayuda bastante. Yo tengo ahora mismo la piel seca. Y como ustedes pueden ver, este es el resultado de la base recién aplicada. Bueno, sí, recién aplicada. Digamos que tengo como 30 minutos maquillada. Y este es el resultado de la base. Y me encanta. Así que, por eso, esta ha sido mi favorita durante todo el mes. Y bueno, creo que voy a seguir hasta acabarla. Porque como tengo tantas bases, pues, acabar una base no me vendría nada mal. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, señores, y que yo creo que no es sorpresa para nadie, han sido los polvos Perfect Powder del maquillaje Ville. Estos polvos, señores, déjame ver si quiero enfocar. Ok, allí está. Estos polvos, señores, están siendo mis favoritos. Tanto así, que si se van a dar, si se pueden dar cuenta, ya hasta la huella del print, bueno, que quizás no se nota mucho, pero la huella del print está casi, casi borrada en su totalidad. También los llevo puestos, me los estoy poniendo desde que los compré. O ustedes vieron que también en el video hablé de que ya los había usado. Durante el viaje también me los llevé. Porque es que, en primer lugar, tú tocas esto y tú dices, esto es como mantequilla. Es un polvo que está tan, 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 tan triturado, que es súper, súper suave, súper finito, no reseca la piel. Miren que yo tengo la piel seca y no te reseca la piel. Al contrario, permite que el primer que ya tengo, que me deja mucha jugosidad en la piel, todavía se sigue apreciando el rostro. Que la base que ya tengo todavía se sigue apreciando la jugosidad que te deja. Obviamente, yo tengo Fishing Spray y tal, pero el maquillaje no se ve que te está resecando la piel ni nada por el estilo. El polvo es tan finito que te sella muy bien el maquillaje, pero te sigue dejando ese glow y esa luminosidad que tu rostro necesita. Así que, por eso, han sido mis favoritos y estoy pensando, sinceramente, se lo tengo al corazón, tener un backup por allí. Porque no vaya a ser que se acabe, mi amor, y me quede yo sin ellos. Así que, por eso, estos polvos han sido mis favoritos. Otro producto que también les voy a mostrar, que lo he usado, es que todo esto lo he usado, señores, durante todo el tiempo, todo el mes, me lo llevé de viaje, todavía lo estoy usando. Hoy me maquillé con todos estos productos. Es esta máscara, esta es de Essence, esta es la Volumen Styles. La verdad dice que te da unas pestañas largas, o sea, te deja este efecto como de extensiones de pestañas. Y dice que esto te lo mantiene hasta 18 horas. Esta es la fabulosidad de la que les estoy hablando. También, como ya les dije, déjenme acercar la cámara. Ay, estoy bastante lejos para que ustedes vean las pestañas que me dan. Realmente, a mí me gustan las pestañas que me dan. Realmente, creo que quedan bastante bien. Obviamente, también, voy a ser sincera. Sé que no es una máscara milagrosa, pero realmente estoy muy contenta con el resultado. Ok, ya estoy viendo que aquí estoy manchada. Bueno, eso no es raro. Ok, así estamos mejor para no seguirte llenos. Bueno, y el último producto de maquillaje que les voy a presentar es esta paleta que está aquí. Esta es la Glitchy. Esta es de Make Up For Ever. Esta yo la compré en la rebaja con la que me maquillé hoy. Porque, de hecho, todos estos productos que les estoy enseñando son todos los productos que llevo en el rostro hoy. Y, déjenme... Bueno, tiene un espejazo que ustedes lo pueden ver allí. Está lleno de polvo para variar. Y, miren todos los productos que vienen. Estos han sido todos los que he usado también cuando estaba de viaje. Porque estas paletas a mí me parecen que son muy funcionales. Porque yo tenía, creo que un labial... Creo que dos o tres productos de la marca. Salió esta paleta y tú dices, mira, con esta paleta puedes usar o puedes probar diferentes productos de la marca, que me parece que es una marca fabulosa, sin gastarte tanto dinero como tal. ¿Por qué? Porque tiene productos... Polvos para sellar el rostro. Tiene dos productos para hacer el contouring. Y tiene dos coloretes. Los cuales, los seis productos también los puedes usar como sombras. También tiene tres diferentes tonalidades de iluminador. Los cuales también puedes usar como productos de sombras. Todos, señores, se pueden usar de sombras y todos se pueden usar en el rostro. Así que esta ha sido mi favorita. Fue con la que me maquillé hoy. Porque me parece que es una paleta que es bastante funcional. Yo estoy de acuerdo con estas paletas que vienen y hacen como una recopilación de sus mejores productos y la ponen en una sola paleta, aunque sea chiquita. No importa, porque es que esto no se acaba jamás. O sea, el iluminador, por muy chiquito que sea, eso no se te va a acabar jamás. Bueno, ninguno de los productos. No me voy a repetir más. Esta ha sido mi favorita. Y bueno, ya para terminar les voy a hablar de dos utensilios de trabajo que han sido mis favoritos durante todo el mes. Y es que ustedes saben que a mí me encantan las esponjas. O sea, yo soy amante de las esponjas de la Beauty Blender y siempre estoy probando de Morphe, de Fenty y todo eso. Pero esta brocha me vino a mí en la suscripción de Morphe. Esta es la G6 y esta brocha es buenísima para ponerte la base de maquillaje. Es verdad que es un poco pequeña para ponerte la base, pero a mí eso yo tampoco es que lo veo tan relevante. Tú lo encuentras pequeño la primera vez, la segunda, pero ya la tercera. Te haces un experto poniéndote la base con esta brocha y realmente es una brocha que me parece que vale la pena. Esta brocha es densa, pero tampoco es tan dura como para no permitirte trabajar la base. Creo que la aplica bastante bien. No te deja como los trazos con la cerda, sino que te deja el maquillaje bastante uniforme. Así que por eso yo estoy enamorada de esta brocha. Y la siguiente es esta. Esta es de Real Technique. Esta fue en una colaboración de Real Technique con Nick Charmant. Esta es una brocha que estuvo fibra. Esta brocha, señores, yo la uso para todo. O sea, con esta brocha usted se puede poner los polvos, que es con esta que ahora mismo me estoy poniendo los polvos. Cuando te quieres poner pequeña cantidad de producto en el rostro sin que se te queden como esos parches cuando uno intenta ir con cuidado, las brochas dúo fibra son mi favorita. Lo que tiene de especial que sea dúo fibra es que al tener cerdas de diferentes tamaños, pues permite que la aplicación sea más uniforme, que no sea como a parche, sino que se distribuya bien y que se difumine bien. Así que nada, estos son mis productos. Realmente, como ya les dije, los productos de cuidado facial han sido los mismos, pero para el mes que viene prometo que van a salir unos cuantos nuevos porque estoy variando. Así que nada, cuéntame en todos los comentarios. ¿Tienes alguno de estos productos? ¿Estás de acuerdo con alguno de estos productos? ¿Tienes alguna pregunta sobre ellos? Todo lo que quieras, déjamelo en los comentarios. También cuéntame cuáles han sido tus favoritos, porque así como a ustedes les gusta ver los favoritos, a mí también. Realmente es uno de los videos que me gusta ver. Y recuerden, señores, que estamos de sorteo en el canal. En la cajita de información, como ya les dije, les voy a dejar el link directo a ese video. Así que nada, en la cajita de información, como siempre, yo les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.